buenas chicos bienvenidos a un vídeo más como veis aquí estáis viendo el vespino en lo alto de la mesa plástico chasis todo pintado guardabarro y bueno ahí tengo ya el motor en el elevador el cual voy ya ahora mismo vamos a colocar el chasis lo vamos a colocar en el motor y para ello tenemos que ir los cablecitos y hay que estar cuidados con ellos tenemos que aflojar estas tuercas sacaremos el pasador aquí yo ahora juntaré un poquito de grasa los cables vamos a pasarlos por debajo del eje por aquí y bueno ahora voy a un poquito de grasa y ahora montamos el chasis en el motor ya lo dejamos ahí pendiente iremos ya montando instalación eléctrica y demás cosas vale ya he untado grasa y está en el eje en la parte del chasis y ahora con mucho cuidado de no arañarlo vamos a colocar el chasis sobre el motor y ya a partir de ahí empezaremos a montar instalaciones de la zona eléctrica y demás componentes y demás componentes Vale, lo tenemos ya aquí colocado, ahora su tuerca y su arandela, quitamos el exceso de grasa, y bueno, pues esta tuerca ya la podemos apretar, y apretamos. Con un vaso de 21, ahí esta, vemos que va, que esto va a escudar, que esto va a escudar, y bueno, ahora continuaremos, y ahora lo segundo que vamos a hacer, una vez que tenemos, ya que tenemos el chasis instalado, otra cosa que también voy a decir, que yo no sé cuántos capítulos voy a hacer del montaje del Vespino, seguramente haga varios, lo divida en varios sitios, en varios trozos, para que no se ponga demasiado largo el tema, ya tenemos el bastidor puesto, y bueno, ahora pues vamos a colocar lo segundo para hacer la instalación eléctrica, vamos a meter los agujeritos estos de aquí arriba, esto va por aquí, hacia abajo, y sale por aquí, y los cables para el piloto trasero de freno, van por aquí, por este agujerito que hay ahí, no sé si lo veréis, que es que no enfoca esto muy bien, ahí, el agujerito ese, este agujerito, y ya van los cables hacia atrás, así que bueno, vamos allá con la instalación eléctrica, bueno, aquí tenemos la instalación eléctrica, que la instalación eléctrica, ya la instalación eléctrica, súper sencilla, esto es más sencillo que no puede ser, pues vamos a coger ahora, vamos a instalarla, y vamos a meterla por el interior del chasis, aquí tenemos el chasis, retiraré un poquito la cámara para que podáis verlo, así, más o menos, primero voy a encistar las puntas, voy a intentar ponerlas sin guía, si veo que no tengo cojones, pues meteré una guía, primeramente voy a encistar las puntas para que no se me enganche por ningún sitio, las dos puntas de aquí, bueno, no vamos a pintar no tanto, yo te diría, vamos a probar así, a pelo, porque, ahora que me acuerdo, estos son los cables que van para alimentar la luz, la instalación eléctrica, digamos, y estos son los cables que van para alimentar la luz trasera, así que vamos a empezar metiendo esto, pero estos van para un lado y estos van por otro, de todas formas, vamos a intentar meterlo por el abuelito, y ahora, por el interior del chasis hacia adentro, y ahora, podemos hacer el abuelito, y ahora, vamos a hacer el abuelito, vamos a cortar, 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 Este extremo nos tiene que salir por la parte de atrás del chale, nos tiene que hacer toda esta curva y salí por aquí, y ya después por aquí atrás me he metido por otro lado, con la curva lo mismo está complicado y al final tendría que sacar el cable y poner un guía. Sería una buena idea poner un guía, ¿verdad? Porque creo que no tiene mucha grada de estrés. Voy a meter un guía y va a ser mucho más rápido. Vale, aquí tenemos la guía, que la guía me va a valer perfectamente un cable de arrelerador. Y si subió creo que se va mejor meter la pura estrellada. Aquí la tenemos. Y ahora sin que se nos cuere, vamos a cintar nuestra instalación eléctrica. Y ahora tan fácil como tirar, y ella sola pues irá metiendo el cable. Aquí lo vamos a tener también un poco complicado. Con estos cabecitos de aquí. Vale, ya nos ha salido esta punta, ya podemos quitar esto por aquí. Quitando el tracento aislante. Y recogemos nuestra guía. Y ahora, para no alargar demasiado, voy a meter yo el otro cable por el agujerito de abajo que os he enseñado antes y continuamos grabando. Ahora. Y ahora. Gracias. Gracias. Este cableado lo rodeamos aquí para luces, esto lo tenemos que meter después con el manillar. Este cableado ahora lo tenemos que conectar en sentido, que si recordáis le cambiamos el cableado nuevo, ahora lo cortaremos a medida y le pondré sus correspondientes terminales. Ahora, este cableado lo ha metido por aquí, y bueno, ya tendríamos la instalación eléctrica hecha. Ya tendríamos el chasis montado en el motor y la instalación eléctrica montada por su sitio, lo veis metida por los agujeritos, lo metía por ahí dentro, no se aprecia mucho, pero lo veis ahí, lo metía por ahí. Ahora este cablecito que va para las luces y este amasa, lo hemos sacado por ese agujerito, y el que va al freno, pues iría por aquí, y ahora iría aquí al piloto trasero, no tiene más historia. Bueno, aquí voy a parar ya el capítulo de hoy, ya en el siguiente capítulo, pues ya veré lo que instalo. Ya lo mismo empezaremos montaré la bobina, empezaré a conectar cableado, incluso puedo poner también amortiguador trasero, o montar cableado de freno y demás. Bueno, ya se va viendo sobre la marcha. Bueno, espero que os haya gustado el primer capítulo del montaje del Vespino. Un saludito. Adiós.